Magic on the beat Tú me tienes perdido Entre mi mente y corazón se forma un lío Me tienes confundido Contratame el calma y ya me tienes mal Me tienes vacío En nadie confío Desde ahora que tengo el corazón partío Matando sentimientos enrolao Y el filita prendío No te preocupes que olvidarte solo es práctica Sé que con el tiempo después serás mi fanática Sabes que me gusta y es más te pones simpática Pero vete pa' la mierda Aunque con tu táctica, táctica y tax on the clock I don't give a fuck to the bank de la clock Pero perra llega más, no se acaba el stock Y hago reggaeton y trap, pero star, soy de rock Ey Mi gatita me perdiste pero ahora solo era una de la lista Te confiaste y no pensaste que en la fila me desfilan gatitas Que quieren que yo la despista Que ella no lo quiere, todo lo nota Ni nadie sabe por qué uno lo bota Apúrate baby que el tiempo se agota Y si te demora pues me voy con otra Me tiene partido Entre mi mente y corazón te formó un lío Me tiene confundío Conténtame el calma y ya me tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Te deseo ahora que tengo el coro partío Matando el sentimiento enrolao Y con el tiempo se borran esos momentos que tú te ponías naughty Ey Todas las travesuras baby que hacíamos en la parte de atrás del taxi Ey Tú me decías que como en la music también chingo Versátil Pero no saco mi mente cuando lo hacíamos bajo el efecto de batir Baby no hay otra como tú No quiero más pa' mí Yo a ti te olvidaré como ni yo Me tiene partido Entre mi mente y corazón te formó un lío Me tiene confundío Conténtame el calma y ya me tiene mal Me tiene vacío En nadie confío Te deseo ahora que tengo el coro partío Matando el sentimiento enrolao Y el filita prendío Adiós